...ingresando y vamos a invitar también a nuestra querida decana Verónica Vaquerizo. Una vez que se conecte, que todavía no la veo, ya la vamos a esperar un ruedito. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, chicos, gracias. Qué puntuales que son todos. Hola, por ahí veo algunos que reconozco en nombres. Hola, Diego. Hola, Pablo. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Hola, Alejandrita. Gracias por siempre estar pendientes de las cosas que nosotros les estamos enviando, por ser la mejor facultad que tiene Ecotec. No hay nada que hacer. Así que somos los que más estamos siempre tratando de estar atentos a las cosas que pasan y manejándolas de la mejor manera, como equipo. Así que gracias. Hola, Darla. ¿Cómo estás? Gracias a todos. Qué lindos esos saludos. Pues así, como ustedes están viéndonos, nosotros poco a poco vamos a ir ingresando más personas aquí en el live. Y lo que queremos básicamente es saludarlos, estar aquí como equipo. Pues como ven, todos estamos en nuestras casas. Ya pueden ver el background que yo tengo, que es el background que más, hola, el que mejor pude encontrar para tener silencio, para que ustedes me puedan escuchar bien, para tener, adicionalmente tenemos que tener buena conexión. Así que, pues por ahí van a ver el background de un closet, pero no importa. Lo importante es que estemos juntos. Hola, Miguel. Qué gusto. Gracias. Gracias por haber ingresado también acá en este grupo. Gracias. Este, vamos a ver si ya la de Cana C está lista. Déjenme ver rapidito. Hola, Belén. A ver, no la veo, pero vamos a esperar un ratito más. Yo voy a esperar unos dos minutitos más. Mientras tanto, pues voy conversando con ustedes, voy saludándolos. A los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Icaza y yo soy la coordinadora de las carreras de turismo y hotelería. Nosotros tenemos al momento dos carreras, que son la licenciatura en turismo y la licenciatura en hotelería. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, yo igual saludo a todo el mundo porque me encanta eso. Ustedes saben cómo soy. Así que estamos en una facultad pequeña, pero muy dinámica, con unas carreras totalmente internacionales, multifacéticas, diversas, que son tan importantes para la cadena de la economía de un país como lo es cualquier otra carrera. Hola, Stefi. Gracias por estar conectada. Hola, Jimmy. Así que creo que es importantísimo que ahora justamente como están las cosas, como está la situación con la pandemia que hay, sepamos nosotros que siempre el turismo puede salir adelante de una manera u otra. A lo mejor no de la misma manera que nosotros conocíamos antes, que era a lo mejor solamente la parte presencial o solamente con el contacto directo con la gente en masa, sino ahora tratando de diversificar, crear y tratando... Hola, ¿cómo estás, Alba? Gracias. Y tratando de crear nuevas maneras de hacer turismo. Porque lo importante del turismo es tener ese servicio hacia los demás, poder pasar un momento, ya sea virtualmente al comienzo, en el que te desconectes del día a día, de tu estrés, de tu trabajo, a lo mejor inclusive de la pandemia que estamos viviendo. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Y tratar pues de que nosotros nos distraigamos un poco, conozcamos un poco de la cultura de otros lugares, de las tradiciones, de la gastronomía y todo eso lo podemos hacer de diversas maneras. Hola, Melice, ¿cómo estás? Así que lo importante es que nosotros nos diversifiquemos, así como el mundo entero se diversifica, pues nosotros también nos vamos a diversificar. Así que lo importante es que manejemos eso, que sepamos que todos tenemos que ir direccionados hacia un mismo camino, que es un turismo sostenible, que es un turismo... Josué, nos estás... Hola, desde Galápagos, me imagino que nos estás saludando. Que es el turismo en el que todos vamos a respetar, no solo la biodiversidad que tenemos al frente y que ahorita está siendo un poquito atacada, sino también vamos a respetar que hay ciertos parámetros que vamos a tener que cumplir y que no se van a hacer de la noche a la mañana distintos o van a regresar a lo que eran antes de la noche a la mañana, sino que sabemos que es un proceso que va a ir paulatinamente mejorando. Entonces, mientras yo creo que la decana... Bueno, ustedes saben, no sé si sepan, pero nuestra decana, que es Verónica Vaquerizo, está recién dada a luz. Entonces, tiene pues una nena muy linda de un mes y ella está tratando de conectarse con nosotros para saludarlos, para saber cómo están ustedes, para darles la bienvenida al semestre a los que ya se han registrado. A los que no se han registrado, pues decirles que estamos aquí para ustedes en lo que necesiten. Bien, gracias a todos por sus saludos. Hola, David. Quiero que sepan que nosotros como universidad y como facultad estamos aquí para escucharlos. Queremos darle un abrazo virtual. Queremos que sepan que sabemos lo que están pasando, porque nosotros también lo estamos viviendo. Y lo importante, hola, Alison, lo importante es que sepan que todos somos seres humanos al final del día. Y todos queremos mejorar, todos queremos subir, desarrollarnos, pero a la vez pues sabemos que tenemos que ir pausadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar. Yo creo que son las cuatro en punto y vamos a ser muy puntuales. Así que vamos, ahí llegó, ahí llegó la decana. Así que vamos a empezar ya después de todos estos saludos. Hola, Melisa. Hola, Fernanda. Ya llegó Vero. Así que vamos a darle paso. Nuestra decana para hacer el saludo oficial y poder empezar. Vamos a esperar a que se vaya conectando. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Déjame subir el volumen, porque estoy sorda. Ya, aquí estoy perfecta. ¿Cómo están? Hola, de cada. En punto. En punto. Perfecto. En punto. Por favor. Que falta confianza. Obvio, en punto. No pasa nada. Ya les dije que está recién la luz. Ya les dije que está. Obvio. Sí, sí. Pero Julieta me prometió que se iba a portar bien. Así que. Se mató el celular. Se mató el celular. Madre Dios. Julieta es la hija de la decana. Por ahí te mandaron saludos desde España, Vero. ¿En serio? Qué emoción. Ay, porque eso está al revés. Ya mismo esos problemas técnicos, no se preocupen, que ya los vamos a arreglar nuevamente. Déjenme volverla a llamar, que se le cayó el celular. Ustedes saben que de todo pasa cuando uno está en vivo, así que no se preocupen. Vamos a ver. Ya, no, no, no. Sala que salió volando el celular. Bueno. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí, Ale. Eres lo máximo. Bueno, Ale es la estrella en realidad de la facultad. Yo soy la decana. Muchísimas gracias a todos. Qué lindo verlos. Gracias. La verdad que nuestros estudiantes son nuestros amigos y nuestros futuros colegas. Y esta carrera maravillosa que vamos a hablar, bueno, son dos, que próximamente se va a unificar espectacular, porque va a ser con más fuerza, que es la hotelería y el turismo. Y por ahí me han de decir, quizás, tal vez, ¿cómo van a promocionar turismo si bien esta pandemia es el sector más golpeado en el mundo entero, están cerrados los locales, etcétera, etcétera, etcétera? Lo interesante de nuestra carrera y lo interesante de nosotros profesionales en turismo es que nos encantan los desafíos. Nos fascina que nos pongan pruebas, porque así nos ponemos más motivados y también nos ponemos más creativos. Más creativos. Sí, total, suena a Ale. Bueno, Ale tiene muchísima experiencia a nivel nacional e internacional. Ya les va a contar cosas también de la carrera como tal. Pero para contarles un poquito por qué estudiar turismo y hotelería, es una carrera fascinante. Tiene que gustar como todas las carreras. Yo siempre le digo a mis chicos, a mis hijos, que definitivamente cuando tú eliges una carrera, tienes que saber o te tiene que gustar tanto que el sacrificio ni siquiera se sienta. Que si te tienes que quedar varias horas, bueno, ahora que estamos en todo el tema de todo online, todo que a cualquier hora, en cualquier momento, pues este es el momento de ver si en verdad me gusta esa carrera y si me voy a sacrificar. ¿Y por qué le digo eso? Y me dicen, ¿en turismo cómo vas a hacer? Si en turismo tienes que estar en contacto con la gente. Bueno, lo interesante es que ahora, bueno, ya venía hace mucho tiempo, sino que ahora se ha potenciado más, se ha acelerado más. Pero los tours virtuales existieron y existen ahora más que nunca. Hace poquito me hicieron una entrevista y me dijeron, cuando fue la Semana Santa y ahora que también viene el 1 de mayo, me decían, Monique, ¿qué podemos promocionar para el 1 de mayo? Nada, hay tours virtuales. Si nunca has tenido la oportunidad de ir y visitar los museos en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo en Latinoamérica, aquí en el Ecuador para comenzar, pues este es el momento. Porque si tú ingresas a las páginas de estos museos, por ejemplo el Museo del Lubre, el Museo de Prado, el museo también acá en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, etc., ya existen los tours virtuales. Y lo más increíble, no cuesta nada. Hay cero, cero, cero costo. Así que todas esas cosas hay que ver el lado positivo de esto, si es la parte más divertida, ¿sí ven? ¿Sí o no? Y adicional, no sé si comenzamos, bueno, antes de comenzar con algunas preguntas que justo estaba viendo por ahí, quería decirles que hay dos factores muy importantes en el turismo. La pasión, la consistencia y la perseverancia. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando elegimos esta carrera, comenzamos con turismo, no solamente estamos diciendo para gente que va a trabajar en un aeropuerto, que es increíble, que lo hice y es increíble, en una agencia de viajes, en una operadora, me van a decir, pero las agencias de viajes y operadoras van a cerrar. Para nada. Porque como les decía, el tema online, el internet, la web, existe. Y obviamente estas cosas van, lo que hacen es sumar. Y vamos a tener más contacto inmediato. No tienes que esperar, así como ahorita con ustedes, inmediato, en ese momento. Entonces, basado en eso, turismo te abre las puertas a un sinnúmero de campos maravillosos. Por ejemplo, en mi caso personal, y ya les voy a contar a Ale que ella en cambio en su puerta es la hotelería, y la dejo a Ale para que le cuente también la parte de la hotelería, porque no se aburran y solo me escuchan a mí. Es que en el caso personal, por ejemplo, yo siempre trabajé en la parte pública, generando políticas públicas y generando rutas, mejorando destinos, y lo más lindo y maravilloso del desarrollo y de la planificación turística, trabajar con la comunidad local. Imagínate qué increíble poder conocer esa persona que es la que cosecha las frutas, los vegetales, y luego esto lo llevas a una hacienda, que si le pones el nombre turístico es porque tiene todas las facilidades turísticas para llegar, para quedarse a comer, para quedarse a dormir, para visitar los lugares, bueno, en fin, tantas cosas maravillosas que nosotros hacemos en esta actividad turística. Hay muchísimas oportunidades de trabajo, muchísimas unidades de negocio, existen también, pues, organismos, en nuestro órgano rector es el Ministerio de Turismo, pero luego también tenemos cámaras, de hecho nosotros como Ecotec somos parte de la directiva de la Cámara de Turismo de San Borondón, porque estamos asentados en San Borondón, y pues también con esto de la pandemia se han activado muchísimos comités de seguridad para el turismo como tal, y pues, por ejemplo, uno de esos es el Guayas, y también la Universidad Ecotec ha sido invitada para que sea parte del comité, un beso grande a nuestra viceprefecta Susana González, que ella también nos invitó para que seamos parte de este comité maravilloso, entonces, hay tantas cosas que hay que sumar en la actividad turística, que nos podemos quedar horas, pero ya me dicen que no puedo hablar mucho, no, eso no me dijeron ahorita, me dijeron antes, por si acaso, porque realmente la idea es contestar cosas también académicas, que tienen muchas dudas, cómo hago para ingresar, cómo hago para pagar, qué hizo de Blackboard, es increíble, no saben lo que es, aparte, obvio, la universidad lo tiene, y bueno, para darle paso a Ale, Alejandra, ella les va a contar qué es esto de la hotelería, que también es un mundo fascinante, porque hoy en día, no solamente es el área de front desk, o alimentos y bebidas, o el gerente nocturno, sino que tienes un sinnúmero de puestos, para entendernos mejor, un sinnúmero de responsabilidades dentro de la hotelería, que pues es increíble, y que es la mejor parte, gracias a la tecnología, como por ejemplo el revenue manager, pero Ale, cuéntanos un poquito de la hotelería. Así es, muchas gracias, pues bueno, me encanta esa bienvenida que nos acaba en la década, ella siempre con su energía, por eso es que somos el dúo dinámico aquí, después que se me cayó el teléfono, después que se me cayó el teléfono, y nosotros hablamos de que estamos en vivo, y todo puede pasar, así que ese fue el chiste del día, obviamente en ese ratito, pero sí, no solamente en turismo, justamente lo bueno que tenemos en esta facultad de hotelería y turismo, en Ecotec, es que tenemos personas que son expertas en diferentes áreas, como les estaba contando la decana, ella es la parte pública, tiene de la parte de asesoría, manejo mucho la parte de planificación turística, y la parte fuerte en mi en cambio es la de hotelería, entonces, ¿qué les puedo decir yo? La hotelería también se reinventa, la hotelería también trata de ver cómo sale adelante y cómo se desarrolla, en estos momentos, con la pandemia que estamos sufriendo, y todos nos tratamos de reinventar y ser creativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en hotelería? Por ejemplo, empezando por la parte de restauración, ustedes mismos lo están viendo, poco a poco los locales que dan, sean restaurantes o que ofrezcan comida a domicilio, están empezando a reactivarse, porque todos tenemos que alimentarnos, y aunque no podamos tener una comida en el mismo restaurante, por lo menos podemos disfrutar de un momento diferente, que es lo que les decía al comienzo, el turismo te trata de relajar, de desestresar, de tener un servicio en el que sales de tu estrés del día a día, cuando te conviertes en un turista, entonces pedir comida a domicilio, inclusive en estos momentos, te hace que tú dejes de cocinar, ese día dejes de tener el estrés de pelar las papas, o de pelar la cebolla, peor si es que no te gusta, como a mí, entonces puedes tener una bonita comida en familia, traída desde un restaurante con esa calidad, entonces eso es parte de hotelería y turismo, nosotros en los hoteles también, ¿qué estamos haciendo? Buscando la manera de que sin que haya ese contacto fuerte, entre los huéspedes, en este caso que son los clientes de un hotel, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos diferentes certificaciones, o buscamos certificaciones que nos ayuden a validar que hay una higiene completa, que se están siguiendo los procesos necesarios para que no haya contagio de COVID, y así poco a poco se vaya reactivando la hotelería. ¿Cómo se está reactivando inclusive la hotelería ahorita? Ahorita estamos teniendo esa oportunidad de que la gente que llega con los vuelos humanitarios, tiene que hospedarse y hacer cuarentena en un hotel, en este caso porque no puede ir a su casa, entonces ¿qué hace? se hospeda en un hotel de los nuestros, de esa manera por lo menos sigue surgiendo la hotelería, sigue manejando su servicio con las debidas medidas, pero nosotros igual continuamos, porque el turismo no para, el turismo continúa, y lo hacemos desde diferentes ramas, como decía la decana, virtualmente, para poder saber que igual tienes ese acercamiento, aunque sea desde una laptop, desde un celular, desde un tour virtual, hacia algo que te causa un bienestar, recuerden que el turismo también es ese objetivo, y tenemos que llegar a ese turismo sostenible, en el que causamos bienestar en general para todos, no solo para la parte de naturaleza, sino para los seres humanos y la gente de la comunidad. Una de las cosas importantes que dijo la decana, que justo tenemos a uno de nuestros estudiantes, que está por titularse, que va a hablar en su tesis de agroturismo, que ella nos comentaba que el agroturismo está en auge, entonces justamente quería aprovechar de cana, que todavía sigue aquí, le ha dado permiso todavía a su hija. Aquí estoy, aquí estoy, no me voy todavía. Sí, cuéntanos lo que nos decías de agroturismo, un poquito más, esa es una tendencia que va a haber ahora, ¿no? Sí, les voy a contar lo que típica la pregunta del millón, ¿qué es lo que va a pasar con el turismo después de la pandemia? Bueno, no lo digo yo, existen ya estudios, ya están súper adelantados, de hecho hace poquito también una universidad acá, también ha sacado su punto de vista, pero principalmente lo más importante es ¿cuáles son esos segmentos o esas modalidades de turismo donde se va a potenciar y a fortalecer la actividad turística como tal a nivel mundial? Bueno, dentro de estos resultados que han salido, que son súper interesantes, que ustedes lo pueden encontrar por supuesto en la web, es que el turismo interno es el primero que se va a desarrollar, o se va a potenciar, más a desarrollar se va a potenciar, se va a fortalecer, y para eso obviamente se necesita muchísimo el apoyo del gobierno central, los gobiernos seccionales, y por supuesto del sector privado y la academia. ¿Por qué? Porque lo primero es lo nuestro, porque siempre lo hemos dicho, viaja primero acá, tienes que estar aquí, tienes que visitar el Ecuador, tienes que conocer el Ecuador, en el caso de otro país tienes que conocer primero Colombia, tienes que conocer primero, yo que sé, México, pero hoy es una realidad, acuérdense, hoy estamos en el new normal, el nuevo normal, ya las cosas cambiaron, no va a ser igual que antes, pero no es que tiene que sonar trágico, va a ser para bien, siempre hay que sacar el tema positivo, qué es lo que vamos a conocer, por ahí yo veía a los chicos que decían, el turismo te saca la parte más humana, estoy leyendo para que vean, se saca la parte más humana de nosotros, que en verdad, miren lo que dices, es un sustento económico importante del Ecuador, divino, excelente, excelente tu aportación, y tanto así, que el turismo interno, por fin, gracias, miren lo que voy a decir, gracias a esta pandemia, gracias a este COVID, vamos a hacer que el turismo interno, en verdad, se fortalece y crezca, porque va a ser lo primero, a ver quién, ahorita que ya se abra, crean un poquito más las puertas, vamos, lo primero que vamos a hacer, es ir un poquito más allá, es decir, quizás para nosotros, que estamos acá en Guedequil, en San Borondón, nos vamos a la playa, que es más cerca, a Cuenca, que también está cerca, y exclusivamente, luego, pues quizás, cuando tengamos un poco más de confianza, y también, la parte comercial, la parte, bueno, en fin, de todo, de la oferta de productos y servicios, que den la seguridad, entonces, ya vamos a ir un poquito más lejos, pero mientras tanto, el new normal, el de hoy, es el turismo interno, y dentro del turismo interno, una de las actividades turísticas, que más, más potencial, va a tener, y que ya está teniendo, es el agroturismo, es algo maravilloso, y les explico por qué, porque obviamente, con todo este tema, de la pandemia y demás, es como que nos volvemos más conscientes, bueno, espero todos, y no los invito a que seamos más conscientes, de que tenemos que alimentarnos mejor, porque si estamos con las defensas, bien, en teoría, si te coge, no te coge tan mal, o no te coge, o no tiene síntomas, estás más responsable, por el medio ambiente, ya, no sé si les pasa, pero ahora, escucho más pajaritos que antes, si lo he escuchado antes, pero ahorita, en el triple, si les pasa, la verdad, que hay más pajaritos, me encanta, hay más pajaritos, y los videos, de los animales, que salen a las calles, eso es maravilloso, hermoso, hermoso, entonces, imagínense, esa necesidad, del contacto con el medio ambiente, el contacto con el mundo natural, eso tiene este gran paraguas, que se llama el turismo rural, y dentro del turismo rural, una de sus modalidades, más importantes, es el agroturismo, y aquí en el Ecuador, la mejor noticia, es que el agroturismo en el Ecuador, es fascinante, yo les puedo decir, que he tenido la oportunidad, de conocer, cada región del Ecuador, el agroturismo es fascinante, no voy a dar nombres, porque después se resienten las haciendas, pero hay haciendas, que son, sí, después se me escapa una, y no quiero, no quiero resentidos, pero hay haciendas, de calidad, de exportación, así como cuando se dice esto, o sea, que los turistas internacionales, pagan bien pagado, para venir a conocer, nuestro agroturismo, nuestros cultivos, nuestros animales, y principalmente, ¿qué es lo que vendemos en el turismo? Pregunta examen, no, mentira, ¿qué es lo que vendemos en el turismo? La experiencia, es lo que queremos, la experiencia, por supuesto, entonces, imagínense, con todo este lugar hermoso que hay, y más sumado a la experiencia, va a ser fascinante, veo muchos empresarios turísticos, obviamente en el sector de agroturismo, que se han renovado, y están sacando sus propios productos, de su propia, de su propia hacienda, de su propia, de su propia, de sus propios cultivos, es que te va a salir la brindada como tú, porque como Alejandra es canadiense, es decir, su propia farm, pero no, su propia hacienda, imagínense, entonces, todas esas cosas se vienen ahora, así que si muchos de nuestros chicos, comenzaron también, y decidieron estudiar turismo, porque su papi, o su familia, tiene por ahí una hacienda, o un hotel, entonces, van a tomar la batuta cuando se gradúen, que se gradúen rapidito, porque es una carrera fascinante, que se te pasa así, volando, y tú dices, ¿por qué? ¡Qué increíble! ¡Déjame a graduar! Entonces, imagínense, si tienen un hotel, o tienen un lugar que ustedes consideran, que se puede hacer turístico, este es el momento, porque el turismo interno, es el que más se va a potenciar, a nivel internacional. No sé si hay alguna otra pregunta, le pasamos, hacemos paso a las preguntas, para ahí, y seguimos conversando de turismo de hotelería. Claro que sí, sí. Solo para adicionar, todo lo que dijo la decana, es verdad, y no solamente que la parte de las haciendas, que a lo mejor tienen sus propios cultivos, se va a reactivar, o se va a repotenciar, sino toda la parte de las comunidades adicionales. Como bien lo dijo, nosotros en Ecuador tenemos esa fortaleza, somos un país agricultor, somos un país lleno de diversidad, tenemos los cuatro mundos, las cuatro regiones que nos ayudan, entonces, no solamente tu hotel, tu restaurante, o tu hacienda, va a potenciarse, sino que toda la gente alrededor, que va a cultivar, y te va a ayudar a vender eso, pero tú a la vez, los vas a ayudar a ellos. Parte del turismo sostenible, parte de eso que queremos, que es que todos salgan, con una producción buena, en base al turismo, que es una de las mejores, actividades económicas, que puede tener un país, y que en eso nosotros somos privilegiados. Disculpa que te interrumpa, pero algo que tú acabas de decir, me hiciste de acuerdo, de que también, el turista de hoy, el new normal, el turista de hoy, tiene que ser, ya era exigente, y ahora hay que ser más exigente. ¿En qué? No solamente en la calidad, y en la excelencia del servicio, sino también, en tener claro, que ese lugar, ese restaurante, ese hotel, esa hacienda, etcétera, inclusive, ese avión donde yo me voy a subir, cuando algún día nos podamos subir un avión, pues tenga todas las medidas de bioseguridad, y de seguridad, de salud, de higiene, y demás. Eso es un componente importantísimo, para toda la actividad turística. Imagínense, todas estas nuevas unidades de negocio, que se vienen, a todos esos proveedores, de higiene, de limpieza, de seguridad, todo eso, lo hace la actividad turística, acuérdense, que la actividad turística, es un eje transversal, es una actividad económica, es una actividad social, productiva, y principalmente, sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que perder en el tiempo, y trabajamos con las comunidades locales. Cuando creamos, un nuevo proyecto turístico, ya sea hotel, ya sea un restaurante, ya sea, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa que sea, relacionada a la actividad turística, tiene que estar incluida, la comunidad local, para generar, y para garantizar, el éxito esperado. Así es, así es, definitivamente. Y como se dan cuenta, nuestras carreras, y nuestra facultad en sí, son carreras internacionales, son carreras que nosotros, podemos manejar, tanto aquí en Ecuador, o aquí, si quisiéramos en Guayaquil, en Quito, en cualquier parte del Ecuador, como en cualquier parte del mundo. Las bases que ustedes reciben en Ecotec, son bases estandarizadas internacionalmente, nosotros les enseñamos, y tratamos de guiarlos, con los mejores contenidos, para que sus resultados, como futuros profesionales, al salir, puedan, ustedes triunfar, y desarrollarse en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es uno de los plus que tenemos. Ahora, con esta situación inclusive, sabemos que vamos a estar, a lo mejor, un tiempo nosotros aquí, pero más adelante, si ustedes quieren movilizarse, o quieren desplazarse a otro lugar, o quieren trabajar para una cadena internacional nueva, que pueda venir, cualquier razón que sea, ustedes no se van a quedar estancados, diciendo, ah, no, yo estudié turismo, solo me sirve para Ecuador, porque solamente son los estándares de Ecuador. No, somos internacionales. Yo soy uno de los, como siempre lo dice la decana, pero yo soy uno de los ejemplos, de haber ido a otro país, de tener mi currículum, con mi, ser graduada de una universidad ecuatoriana, en turismo, y simplemente, por tener en la carrera de turismo, a mí, me aceptaron mis trabajos, que fueron de hotelería, justamente, en otro país. Así que a todos les puede pasar, eso es un ejemplo que les damos nosotros, pero que, obviamente, ustedes deben saber que eso es uno de los plus, que tiene trabajar y estudiar, más que nada, estudiar en esta carrera de turismo, en esta facultad de turismo y hotelería, en Ecotec, porque nosotros nos, no solamente lo hacemos desde nuestros profesores, que son los que tienen sus experticias, súper buenas en sus campos, sino que también tenemos estos convenios, tenemos contactos con todas las empresas nacionales, internacionales, públicas y privadas, para poder tener ese, que ustedes pueden llegar, y tener ese acceso directo, a los estándares internacionales. Eso es un plus buenísimo, que tiene Ecotec, como universidad, y que ustedes deben agarrar, porque son, son carreras del futuro, del presente, del futuro, tecnológicas, y presenciales, o sea, nosotros nos podemos diversificar tanto, como turismo y hotelería, que lo pueden estudiar, ya sea con el, si quieren trabajar de manera, simplemente presencial, poco a poco, si quieren trabajar con manera tecnológica, si quieren trabajar en la parte de revenue management, que nos decía, Vero, que es algo de hotelería, pues, que es la, el análisis de la data, poder conocer cuáles son las estrategias, y el forecast, que es la proyección que va a haber en un hotel, dependiendo de lo que se viene, de lo que tuvimos, de lo que tenemos, y lo que se vendrá, todo eso es justamente ahorita, que vamos a tener tantos cambios, estamos teniendo tantos cambios en nuestra hotelería, por ejemplo, son cosas que ustedes las van a manejar aquí, las van a aprender aquí, pero luego las pueden trabajar en cualquier parte del mundo, entonces, es, es impresionante ver como turismo y hotelería realmente, en estos momentos, es una, son una, son las carreras que uno, de las que uno más se puede, eh, acoger, para tener resultados buenos. Ahí Javier te dice el catering, hoy un besito grande, a todos los que nos están saludando, no les podemos decir, hola, 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 porque después nos interrumpimos, pero si lo estamos leyendo, si nos vemos en los ojos, Por ahí vi unas pizzas que mandaron. ¿Dónde? ¿Dónde pizza? Nos pusieron pizza, así que espero que nos vayan a invitar pizza, en algún momento. Algo que también quiero resaltar, y que lo dijo muy bien Alejandra, es que la Universidad Ecotec, no porque trabajamos ahí, en serio, lo digo en serio, es fascinante los convenios que tenemos, y no solamente lo contamos, sino que tenemos experiencias, se han ido a Brasil, bueno, si van a ir a Argentina, pero si se van a ir prontito, prontito, y, por ejemplo, Alejandra también tuvo la oportunidad, de representarnos, en la Florida, o sea, los convenios internacionales, valen la pena, no, la idea no es que se queden, sino que, utilicen ese know-how, conozcan, tengan conocimientos, hagan networking, hagan intercambio de conocimientos, y demás, y luego, pues, obviamente, lo implementen acá en el Ecuador, eso es re importante, y lo que tiene la Universidad Ecotec, que quizás otras pueden tener, pero nosotros tenemos el valor agregado, miren, el campus es fascinante, tenemos tres, bueno, cuatro universidades, está, imagínate, la universidad, la matriz está en San Borondón, luego tenemos en Juan Tenta Marengo, que es donde comenzamos, y comenzó como un sueño, que hoy es una realidad inmensa, y maravillosa, tenemos Vía Lacosta, Etecosta, que es increíble ese campus, es muy, muy bonito, un fuerte abrazo, pues, a la China, a la Karina, que es la directora, maravillosa, hace un excelente trabajo por allá, a Lolita Curi, que está en Juan Tancamarengo, y también, la universidad online, que no se puede quedar atrás, que bueno, ahora pusimos el acelerador, y ya lo tenemos, todas las clases hoy por hoy están online, tenemos este sistema espectacular, que es el Blackboard, me lo dije bien, y bueno, imagínense todo eso, en una sola universidad, así que, nadie se puede quedar atrás, ya no hay excusa, que no quieres estudiar, luego, todo lo que te brinda el campus, no sé si han tenido la oportunidad, vengan a ir al campus, comenzamos por el de San Borondón, tienes tu propio gimnasio, totalmente gratuito, piscina, para que te relajes, si te tocó un profesor, que no te cae tan bien, no importa, te vas a relajar, no vayas a irte, por favor, en contra del profesor, todo esto lo tienes acá, tienes un lugar sano, para comer ahí en el gimnasio, está tu cafetería acá, es una vida universitaria, maravillosa, y la verdad es que, no porque sea la decana, no porque trabaje, en la Facultad de Turismo de Telería, pero el equipo de Turismo de Telería, estoy muy orgullosa de ellos, porque cada uno viene con su expertise, como decía Alejandra, y lo que nosotros hacemos en la universidad, es compartir esas experiencias, esos conocimientos que hemos tenido, a lo largo del tiempo, ojo, no estoy diciendo que estamos viejas, o viejos, pero estamos compartiendo, y lo más interesante, es que la Facultad de Turismo de Telería, es una de las pocas universidades, que tienen absolutamente, con todos los hoteles de cinco estrellas, o de lujo de la ciudad de Guayaquil, y también podemos conseguir a nivel nacional, sino que es complicado, puede que se vaya a otro lado, pero a nivel, por lo menos a nivel Guayaquil, y San Boronón, porque en San Boronón también tenemos un hotel de lujo, un hotel de tic, tenemos convenios, todos nuestros estudiantes tienen, la oportunidad, de hacer prácticas en los hoteles, en el aeropuerto, en las instituciones públicas, tenemos muy buenas conexiones, y no es casualidad, no es por amistad, es porque en verdad, nosotros nos ponemos la camiseta, cuando hacemos un trabajo, ahora estamos trabajando muy duro, por ejemplo, en el área de vinculación, que es increíble, en verdad, los chicos de turismo, y también con mis estudiantes de marketing, y todo, han hecho un trabajo maravilloso, y esto sigue, son proyectos que no duran tres meses, cuatro meses, dura un año, dos años, tres años, depende de la necesidad, nosotros estamos donde la necesidad nos llame, y Ecotec es eso, vive la experiencia, lo hace en un mundo real, y por ahí creo que Fernando, un fuerte abrazo para Fernando Ceballos, nos decía, tenemos estudiantes graduados, que están en el área, que trabajan, que son nuestros representantes, nuestras mejores cartas de presentación, efectivamente, no los voy a nombrar tampoco, porque después se me resiente, si no los nombro a todos, porque son muchos. Y se te pasa uno. Verdad, son muchos, gracias a Dios, pero tenemos estudiantes, que están trabajando en el área, y son por supuesto, orgullosamente graduados, de la Universidad Ecotec, así que, no tienes que tener otra duda, el turismo de hotelería, es maravilloso, es espectacular, si vas a tener oportunidad de trabajo, y también vas a tener oportunidad, de reinventarte, de ser creativo, y principalmente, de ser disruptivo, hoy, los gobiernos seccionales, están trabajando, como decía Alejandra, con el tema de ya mejorar, preservar esa calidad, en el tema de restaurantes, van a haber muchas regulaciones, van a venir nuevas normativas, van a venir nuevos estatutos, y demás, así que, todo eso se va a venir viendo, y no solo aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, pero eso es bonito, estamos en una era de cambio, y eso solo depende de nosotros, hacia dónde, y hasta dónde queremos llegar. No sé, Ale, si vamos con alguna preguntita, o algo. Sí, justo iba a comentarte, que esa es una de las preguntas que había, los chicos estaban preguntando, justo, qué iban a hacer los gobiernos seccionales, en general, para la reactivación del turismo, pero justamente, acabas de contestar. De ahí, una pregunta que tienen los chicos, es sobre las materias, las materias se están abriendo, en general, en todos los campus, donde nosotros ofertamos turismo, y tenemos en todos los diferentes, diferentes horarios. Así que chicos, ustedes se pueden registrar sin problema, otra de las preguntas que nos dicen, es si el semestre va a ser todo en línea, pues al momento, el semestre se mantiene en línea, porque es lo que nos está diciendo, la regulación general, o sea, nos dicen desde el gobierno, pero en el caso, de que alguno de los meses, dentro del primer semestre, ya empiecen a probarnos, a autorizarnos, a movilizar, sobre todo ustedes, que son estudiantes, pues nosotros lo haremos, poco a poco, paulatinamente, y sobre todo, mirando su seguridad, eso es lo más importante. Entonces, si por alguna razón, alguno no puede, todavía ser presencial, porque tiene, es grupo vulnerable, porque está todavía en otro país, porque tenemos muchos estudiantes, lo cual me parece increíble, que están estudiando, están viviendo ahorita, o están atrapados, entre comillas, en otra ciudad, o en otro país, y se están registrando con nosotros, a ellos les agradecemos mucho, porque están confiando en nosotros, y en estas plataformas virtuales, que realmente son excelentes, en las que estamos trabajando. Así que, si ustedes todavía se encuentran en esas situaciones, y ya empezamos las clases presenciales, no se preocupen, podemos conversar, siempre conversen con nosotros, recuerden que todos los profesores de turismo, somos sus consejeros, estamos para ayudarlos y guiarlos, y ahí podemos manejar el semestre en línea, si es necesario, en caso de que haya cambios, no se preocupen por eso. Otra de las preguntas que nos estaban haciendo, era Blackboard, justamente, ¿qué es Blackboard? ¿Cómo se va a manejar Blackboard? Blackboard es una plataforma internacional, que tiene las mejores universidades del mundo, tienen bastantes universidades, de las que tienen mejor ranking, las que son las que están utilizando al momento, Blackboard para sus plataformas virtuales. Nosotros como Ecotec, ya somos parte de la familia Blackboard, y eso es algo increíble, que se ha logrado en tiempo récord, con el equipo de Ecotec, que ha manejado toda esta parte, de ser creativos, de ser disruptivos, y de buscar las soluciones, en los momentos de crisis. Así que, gracias a ellos, tenemos Blackboard, lo que nosotros vamos a hacer, puntualmente como Ecotec, es tener nuestro usuario, cada profesor, donde nosotros crearemos las clases, y todos ustedes, los estudiantes que se van a registrar, van a tener también su usuario, con su clave, con la que van a ingresar a los cursos. Nosotros ya tenemos creados los cursos, los que ya se han registrado, van a aparecer en nuestro curso, y su usuario es, su correo, pero por supuesto, su correo de Ecotec, y su clave va a ser su cédula. Ustedes ingresan de esa manera, y luego en su agenda de Atrium, como algunos ya lo han manejado, en el Intensivo 2, van a tener el link, para ingresar a Blackboard, en caso de que no se aprendan, de que a lo mejor se les olvidó la C con la K, algo con la ortografía, no se preocupen, el link va a estar en el Atrium de cada uno, le hacen clic, entran con su usuario y con su clave, y ya están en su curso. Así que es una plataforma súper, súper fácil, es user friendly, que es totalmente, fácil de ver, amigable, amigable para el usuario, muchas gracias, perdón. Solo para decir que saben inglés. Todos los de turismo tienen que saber inglés, por favor. Mínimo, porque deben saber mínimo dos idiomas adicionales. Total. Un besito hablando a todos nuestros estudiantes, mira que lindos, nos extrañan, sabes que lo lindo de turismo, que somos una familia, bueno, y también muchos otros estudiantes que a lo mejor no son de turismo, pero que siempre están cercanos a turismo, como Roger, que por ahí lo vi, Andrés, este, gracias por estar ahí, por ahí la, la directora de Tan Camarengo, la veo, que nos está, que nos está hablando bonito del, del campus de Tan Camarengo, la rectora, también la vimos, muchas gracias, rectora, también está con nosotros, este, otra de las preguntas que hay, no sé si quieras contestarla, Vero, pero otra de las preguntas que nos hacen es simplemente si es que nosotros vamos a manejar los mismos horarios, en las clases, si va a haber, si eso es algo que no va a manejarse, para confirmarles que sí, que efectivamente todo se maneja como que fuera en presencial, pero en línea, los chicos quieren saber si la clase que dice seis y quince, se va a manejar a seis y quince, o si se la van a cambiar de hora o algo, uy, se nos fue la, se nos está yendo la, la decana, bueno, en todo caso, esta pregunta que nos hicieron, se las contesto nomás, sí, vamos a manejar y a respetar nuestros horarios, no se preocupen, si ustedes están, están registrándose a las seis y quince, a las seis y quince tienen su clase, si se registran a las siete, porque es campus de Tan Camarengo, ahí regresó, ya la contesté, no se preocupen, no se preocupen, todos los horarios se respetan, no se preocupen por eso, así, en campus distintos, no vamos a tener ningún cambio en eso, así que ustedes ya se van a poder, ya pueden organizarse y hacer su cronograma de clases tal cual. Estaba viendo que otra de las preguntas que nos han hecho es la parte de pagos, pues obviamente los pagos se están haciendo de manera virtual todos, nosotros estamos recibiendo los pagos en línea, y nosotros en un plazo de hasta 24 horas estamos contestando y activando todos los pagos en línea. Si por alguna razón alguien no puede, pues no se preocupen que nosotros, o no recibe esa activación, nos avisan y nosotros en ese sentido pues los ayudamos enseguida. Decana, usted, otra vez me está yendo la decana, la carrera la vamos a comenzar en la facultad, me parece que están preguntando, sí, nuestra carrera va a empezar simplemente como siempre ha empezado, si hubiera sido presencial, pero va a ser línea, va a empezar el 4 de mayo, con los horarios establecidos que ya ustedes tienen, no hay ningún cambio sobre eso. Decana, usted quiere, si puede, no sé, es que se nos está yendo, pero si quiere lo de los consejeros, qué son los profesores de cada una de las facultades, en qué nos pueden ayudar, si nos escucha. ¿Hola? ¿Vero? No estoy escuchando muy bien, parece que hay problemas en internet, pero bueno, no importa, no hay problema, yo me imagino, más o menos por dónde vas. Sí, ahí me escuchas. No, no me escuchas, ok, no importa, yo sigo. Entonces, bueno, me están preguntando si hay clases de titulación, los chicos que están en titulación, que también los tenemos aquí, las talleres de titulación van a seguir, no hay cambios, hasta el momento todo se programa con el mismo cronograma, pero en caso de que hubiera algún retraso, en empezar los talleres de titulación solamente, les vamos a avisar, no se preocupen. No sé si alguien tenía otra pregunta, déjenme ir viendo, porque algunas puede ser que se nos hayan pactado. No, estoy viendo, ok, entonces, mientras siguen llegando más preguntas, vamos a hablar un poquito de las dos carreras, ¿sí? Vamos a hablar de qué se aprende en la carrera de turismo, y qué se aprende en la carrera de hotelería. Igual ya vamos a hacer una unión de carreras, lo cual es buenísimo, más adelante, pero sí, al momento, qué es lo que aprendes cuando estás en turismo y en hotelería. ¿Decana nos escucha? ¿Vero? No, hola. No, ok, entonces, voy a hablar un poquito, yo igual ella, en el momento que ella pueda regresar a escucharnos, me va a avisar, no se preocupen. Las personas que están estudiando turismo y hotelería, las dos son licenciaturas, y las dos licenciaturas les van a permitir trabajar en cualquiera de los campos que tengan que ver, en este caso con la hospitalidad y el servicio tanto en la parte de restauración como en la parte de proyectos, planificación para la parte de creación de productos turísticos, tenemos todo eso manejando la carrera de licenciatura en turismo, guianza turística, aprender un poco cuál es la importancia de la guianza, por qué es importante tener nuestros profesionales en guianza, y no solamente una persona que a lo mejor conozca el lugar y quiera ser un guía, porque todo tiene un proceso que hay que seguir desde el tono de voz, desde la manera en la que hablas, desde cómo te vas a relacionar con cada tipo de turista, porque cada turista es diferente. Ustedes saben que nosotros no podemos a lo mejor hablar de la misma manera con una persona de alguna religión muy estricta, que si estamos hablando con una persona ecuatoriana que la conocemos muy bien. Entonces, guianza, transportación turística, que es todo lo que es aerolíneas, todo lo que es conocer de cruceros, bueno, eso es más de hotelería, pero también hay de turismo, porque hay actividades recreativas dentro de un crucero, todo eso lo van viendo en, déjenme ver si es que la decana me está pidiendo nuevamente, la vamos a volver a aceptar, a ver si sale, y muchas gracias Fabián Naranjo, bienvenido, bienvenido, aquí estoy viendo, y en cambio en hotelería es aprender completamente cómo se desarrolla un hotel, ustedes lo van a aprender desde cero, desde que tienen prácticamente el terreno en el que dicen quisiera poner un hotel, y dicen qué tipo de hotel voy a poner, hola decana, por ahí ya la estamos aceptando, ojalá que salga la llamada, desde que ustedes tienen un terreno y dicen qué tipo de hotel quisiera, pues nosotros les vamos a ayudar para poder hacer ese análisis, decir, aquí será que me va bien un Hilton, o me va a venir un hostal pequeño, o me va mejor una hostería, o me va mejor un resort cinco estrellas con todo incluido, todo ese análisis de ver la demanda, la oferta, y lo que tienes alrededor tuyo que te va a permitir saber cuál es el mejor hotel a crear, eso lo vamos a manejar nosotros desde la carrera de hotelería, cuáles son los diferentes presupuestos, por qué hay diferentes tipos de hoteles dependiendo del mercado, por qué existen diferentes cargos y diferentes áreas funcionales en el hotel, cómo se interrelacionan entre sí estas áreas como housekeeping, que es ama de llaves, como consejería, como recepción, reservas, todo eso lo vamos viendo, lo tenemos que aprender también con las últimas tecnologías, porque los hoteles manejan mucho los sistemas, hoteleros en este caso, y de revenue management, los vamos a ir conociendo, dentro de la hotelería tienen organización de eventos, protocolo y etiqueta, aprendemos cómo manejar un montaje de un evento dependiendo de qué evento es, aprendemos gastronomía, claro, no vamos a estudiar a aprender a cocinar como tal, pero vamos a aprender la importancia del departamento de alimentos y bebidas para un hotel, y en la parte de turismo, la importancia de la administración de empresas turísticas y de la operación turística, para todos los servicios que vamos a ofrecer, cuando la gente se desplaza, cuando la gente está entrando virtualmente a ver tu negocio, o tu museo, o tu hotel, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que preparar ese producto que llega al consumidor final, todo eso lo vamos aprendiendo en, hola, mi querido Carlos Alarcón, bienvenido, Alison, ¿cómo estás? Perdón, yo sí, a mí me encanta saludar, y si voy viendo, los voy saludando, si algo no se me pasa, disculpen, pero en todo caso, si ven que son dos mundos que se interrelacionan entre sí, y que sí podrían manejarse en conjunto, o sea, si alguien en estudio de turismo puede trabajar en hotelería y viceversa, pero a la vez, si ustedes tienen ya muy fijo lo que quieren hacer, y se van para un lado o para el otro, pues en este caso tenemos esas dos carreras, que son del mismo mundo del turismo, y que les van a aportar a ustedes para su desarrollo después del servicio, recuerden que lo que vendemos nosotros, ya estemos en turismo, o estemos en hotelería, es el servicio y la experiencia, como dijo la decana, nosotros no estamos vendiendo la cama, ni el colchón del hotel, no estamos vendiendo la silla del restaurante, ni siquiera estamos, lo más importante de ir a un restaurante es solo comer la comida que esté bien, o que esté súper rica, sino que sea la experiencia desde que te entras al restaurante y te sientas toda la experiencia que tienes al momento de estar ahí, eso es lo que nosotros creamos, esa creación de experiencias y de servicios maravillosos para que la gente que está aportando con su dinero, pueda sentir ese bienestar y que el servicio ha sido de excelencia, por eso es que la gente que está en turismo siempre es gente que le gusta a la gente, somos personas a las que nos gusta la naturaleza, no necesariamente tenemos que ser extrovertidos, eso también es distinto, no es que necesariamente vamos a ser personas que, ay sí, a mí me encanta hablar con la gente, salir y estar en movimiento, y por eso soy de turismo, no, porque la gente que está en el back office, que significa la parte de atrás de un hotel, de un restaurante o de una operadora, eso es, ese tipo de personas no están en contacto directo con el cliente, pero sí están creyendo en lo que están haciendo los de afuera y creando muchos de los procesos para que los de afuera los puedan hacer bien, me están haciendo una pregunta, ay gracias Fernandita, qué linda, yo también la extraño mucho, espero verlos pronto para darles un abrazo gigante a todos, qué habilidades podría adquirir a lo largo de la carrera, tenemos diversas habilidades, realmente las habilidades de cómo tener esa preparación de un servicio completo que vas a ofrecer, dependiendo del tipo de negocio que tengas, que sea de turismo o hotelería, vas a aprender las habilidades de cómo crear ese producto para llegar a ese cliente, cómo aprender a conocerlo bien para saber qué es lo que le vas a ofrecer, vas a tener las habilidades de sistemas por supuesto tecnológicos, vamos a ver, me parece que me están volviendo a pedir, permítanme un segundo, ahí sale, vamos a ver si no sale ahí, vamos a tener habilidades de planificación, de poder ser detallistas en los diferentes procesos, en los diferentes servicios que vamos a ofrecer para poder darlo de la mejor manera, en la parte de cómo nos vamos a presentar, las habilidades de cómo saber cómo hablar con el público, de cómo saber inclusive cómo comportarnos dentro de un diferente evento, un tipo de evento que exista o en el lugar en el que estamos trabajando, tenemos las habilidades también de saber manejar grupos de diferentes tipos, o sea, las habilidades de manejar los problemas, en este caso si hubieran, porque acuérdense que mucha de la gente que va a ser nuestro, nuestro cliente va a ser alguna persona que viene apurada porque está trabajando, o viene de trabajo y que tiene todavía el chip del apuro, del estrés, o eso pueden ser personas que también vienen un poco estresadas porque vienen viajando con sus hijos, y ustedes saben que los viajes familiares son hermosos, pero obviamente son un poco estresantes para los padres, entonces nosotros como los profesionales que nos vamos a servir, vamos a aprender a saber cómo relacionarnos con cada uno de nuestros clientes, para que todos tengan un buen servicio, todos sientan que están teniendo un buen servicio, la habilidad de toma de decisiones, excelente, gracias Javier, ¿por qué toma decisiones? porque nosotros sabemos que, y muchas veces contra el tiempo, porque sabemos que estamos hablando con la persona que tiene emociones, y que tiene sentimientos, y que eso nos está mostrando a nosotros, porque los turistas eso es lo que nos muestran, ellos no están trabajando, ellos están en todo lo contrario, ellos están disfrutando, entonces todas esas emociones tenemos que aprender a tomar decisiones para saber cómo tratarlos, somos multitaskers, excelente esa acotación, muchas gracias, ¿por qué? porque podemos hacer, por ejemplo, si estamos en hotelería, no porque estamos en recepción, solo vamos a saber hacer un registro de un huésped, sino que si nos toca cargar una maleta, lo vamos a hacer, si nos toca decirle, inclusive llevarle el room service a alguna persona en su habitación, lo vamos a hacer, nosotros vamos a manejar esa manera de tener diversas cosas, de poder hacer diversas cosas al mismo tiempo, y hacerlas eficazmente, el trabajo en equipo es importantísimo, en el turismo, lo vemos desde turismo en las aulas, desde cómo los chicos se unen, a mí me encanta realmente trabajar con ustedes, porque ustedes se unen cuando hacemos los grupos, cuando hemos tenido los viajes que algún día retornarán, cuando tenemos inclusive las reuniones, nosotros entre profesores o con los estudiantes, siempre armamos las cosas excelentes, porque el trabajo en equipo trae muchas más ideas al campo, que luego se van a ver en un resultado maravilloso, y eso es una de las cosas más buenas que tiene turismo, que el trabajo en equipo tiene que ser muy fuerte, para que las cosas funcionen, ser eficientes y eficaces, hola Hilda, ¿cómo está? Excelente, voy a leer esta pregunta, dice, ¿podemos considerar que esta carrera puede ser bien explotada en un futuro, debido a esta pandemia? Así es, esta carrera es una carrera que se puede diversificar de tantas maneras, que nosotros la podemos explotar, justamente en lo que estábamos diciendo un poquito al comienzo, que era primero virtualmente, primero para crear esa expectativa y esas ganas de la gente, de seguir teniendo esa pertenencia en el lugar en el que viven, si es en el Ecuador, porque el turismo interno es lo más importante al comienzo, para podernos reactivar, inclusive para reactivar nuestra economía, y también sentir esa necesidad de querer conocer estos nuevos lugares más adelante, entonces con el turismo virtual le causas ese, le das ese beneficio al turista, de que pueda sentirse bien, de que pueda sentirse como parte de un lugar o de un destino, y luego tenemos las diferentes ramos, que son las del agroturismo, en este caso en Ecuador, que nos van a ayudar a ayudar a las comunidades adicionales, que también tienen que reactivarse, mientras nosotros vamos reactivando la agricultura y el turismo agrónomo, agrónomo y sostenible en este caso, que es lo que nos va a permitir salir adelante al comienzo. Vamos a seguir leyendo, la habilidad de relacionarse es una buena competencia, exactamente, hola Javier, ¿cómo estás? Se desarrollan las habilidades de comunicación objetiva y eficaz, efectivamente la comunicación con el turista es tan importante, el profesional del turismo, por lo menos el que está en el front office, que es como dicen donde las papas queman, los que trabajan en la aerolínea, me van a decir que así es, los que trabajan en una recepción también, inclusive los que trabajan en un restaurante, ustedes saben que tienen que aprender a tener esa comunicación, en la que todo lo manejamos, lo manejamos tranquilos, los manejamos con un tono de voz maravilloso, que hace que la otra persona no se sienta mal, recibimos la información, la escuchamos, porque una de las cosas que muy pocas personas tienen, señor Lamota, le copio, buenas tardes, es una de las cosas que tenemos que aprender, es que la gente que está frente a nosotros, tiene el derecho de expresarse, por supuesto, en la mayoría de las cosas esperando que sea con respeto, pero nosotros escuchar lo que nos está diciendo, cuando el cliente te dice algo, normalmente aunque se esté quejando, te está dando la solución en la queja, si nosotros aprendemos a tener esa comunicación efectiva, de escucha, y de tener ese movimiento, de las palabras que escuchamos, y transformarlas en solución, nosotros vamos a tener una comunicación efectiva, y por ende un servicio excelente al cliente, esa es una de las cosas que también aprendes, aquí en turismo y hotelería, porque estás tratando con gente, nosotros no estamos tratando con máquinas, sino con gente que tiene sentimientos y emociones, y que viene para tener un buen servicio, y una buena experiencia, entonces, yo creo que con esto vamos a ir cerrando ya, espero que hayamos podido contestar sus preguntas, sobre el Atlas, sobre el Blackboard, sobre la importancia del turismo en estos tiempos, que a veces uno cree que no es, pero si es, si es una de las actividades, que más fuerza van a tener pronto, y que ahorita la vamos a empezar a agarrar, desde donde podamos, y la vamos a hacer disruptiva, y la vamos a mejorar, con creatividad, y profesionalismo, y por lo que necesitamos, todos estos profesionales de turismo, para que nos agarremos todos en las manos, y salgamos adelante, así que, la razón por la que me voy despidiendo, es porque luego el live nos va a cortar, y no quisiera que nos vaya a cortar, sin haberme despedido, la decana está escribiendo, nos lamentablemente tuvo un inconveniente, pero ella de todo corazón, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias, exacto, empáticos con el pasajero, con el turista, la comunicación efectiva, muchas gracias, saber que nosotros en turismo, estamos aquí, para trabajar, desarrollarnos, desde la manera que podamos, con las herramientas que podamos, y lograr siempre tener, la excelencia en el servicio, y darles la mejor experiencia, a nuestros clientes, ya sea desde el lado de turismo, o ya sea desde el lado de hotelería, o ya sea desde los dos lados juntos, que posiblemente haya pronto, nosotros vamos a poder hacerlo, y siempre crean en su carrera, crean en este caso en su universidad, porque es una de las mejores, para turismo y hotelería, inclusive tenemos el número, de los números más grandes, en todo Guayaquil, de universidades que tienen turismo, gracias a Dios, y eso quiere decir, que es un resultado de todo nuestro trabajo, y de ustedes mismos, así de ustedes mismos, así que sigamos adelante, cualquier pregunta, estamos a las órdenes, gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias por esta excelente audiencia, los queremos mucho, y les mandamos un fuerte abrazo virtual, que tengan una excelente tarde, y nos vemos, hasta luego.